Chicos, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo y volvemos con la serie de Rolato Super Sonic Legends sin perder Una serie que os encantaba a vosotros Pero con distintas modificaciones Como veis aquí estoy con una persona Y esta persona es Torres Torres saluda Vamos, vamos Vamos a meternos en la primera partida Y ahí vamos explicando porque creedme que las primeras van a ser muy fáciles Funcionar esta serie Básicamente si os recordáis vosotros A los que sois OGs de mi canal Aunque creo que la serie tiene bastantes visitas Básicamente Consiste en llegar a Super Sonic Legends A Super Sonic Legends Sin perder y a medida que lo vamos haciendo Hacerlo de una forma didáctica Por así decirlo, ir diciendo Pues lo que hacemos Así que verdad que al principio las primeras partidas Básicamente son muy fáciles No hay nada que enseñar, a medida que vamos subiendo el rango Lo vais a Lo vais a ir notando pero Vamos a explicar lo mejor que podamos, aquí pues no podemos Y la idea que tengo yo Al menos es el primer episodio A subir Todas las placements resumidas Creo, o 5 placements O todas, no se como lo voy a hacer Pero a partir de ahí, luego subir 3, 4 rankings enteras Ya que, bueno si no dejadme en los comentarios Porque cuando hacía la serie Siempre sabio que ganaba En votación que Que básicamente queríais las partidas enteras Vale, y así pues Me lo dejáis en los comentarios Y me decís que preferís, partidas enteras Quitando las 10 placements o las 10 primeras no Las 10 primeras van a ser un poco resumidas Así con 4 cortes Pero las demás van a ser partidas enteras A no ser que me digáis lo contrario Dejadme en los comentarios También le he pedido a Torres Que se ponga a grabar su pop Así que vais a ver Pues cambios de cámara Pues yo que sé, como este Cambio de cámara, aquí veis la cámara del Torres Es espectacular, no veis mi careto Y el suyo tampoco, porque nunca pone la cam Pero a menos veis su coche Por si alguna jugada esta interesante Vuelve a mi cámara, y ahora me veis a mi No, la magia de la edición Acabé cámara Ahora tu cámara, venga va Tu cámara, mientras metes ese gol Que bien, que bien Entonces, el objetivo de la serie Pues como he dicho es subir a Super Saiyan sin perder Yo creo que si los dos juntos va a ser Muy fácil cumplirlo, la verdad Solo es más complicado Pero, si lo conseguimos Por que no, intentar al top 100 Bueno Eso ya se va gestionando, la verdad Oye, 14 puntos que llevo con maquinas Estos aquí, full 3 haré Ahora es la primera Si, la me hay que aclarar que esto lo estamos haciendo Para el contenido Claro, esto es full content Y ya está Poco más que añadir, no? Si, bueno, para que sirva Un poquito también, no? de ayuda a la gente Para que vean más o menos Que hay que hacer en ciertas ocasiones Claro, didáctico como... Como tenéis el servidor de la academia En la descripción, chicos Que bien, eh? Como enlazamos temas Dimos una clase el sábado pasado Estuvimos 3 horas hablando con todos vosotras Y que si queréis hablar con nosotros O con gente que sabe del juego Que no solo estamos nosotros, hay más gente Hay pros, hay creadores de contenido Vamos a traer a Nene, vamos a traer a Roshi, vamos a traer a todo el mundo Que quiera, vamos, no nos vamos a obligar Y hay gente pues que es rango alto Que no es conocida, pero sabe del juego Que también, por ejemplo, ahora mismo Mientras estamos grabando esto Hay una clase Así como Ato, por si no sabías Torres Venga, ya lo sé, no sé Ahora mismo hay una clase Bueno, en media hora, pero bueno En media hora Así que si queréis meteros, hay tutoriales Tradear, buscar gente para jugar Va a haber torneos también Con premios En principio Vamos a organizar un torneo dentro de poquito Como en créditos de premio Cuida con eso, eh Y bueno, que metáis el servidor que es gratis Que es un servidor de discos, vamos Que no os cuesta ningún dinero Y estáis ahí, vamos, todos guapos ahí Si me queréis conocer a mí o a Torres O en un futuro a Nene Aunque Nene, bueno, es más Más complicado porque, vamos Tiene un horario un poco tinky winky Podéis meteros Bueno, a ver, la finalidad del La finalidad de De Del reto, de la serie La saben, ¿no? Yo quería hacer una serie con Si puede ser con Torres Con Torres y no solo Que yo pudiera grabar cuando me saliera de la polla Yo tenía esto antes Os encantaba Y digo, ¿por qué no volver a hacerlo? Que tomar por culo Aquí estamos Ah, yo creo que el nombre es lo mejor de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí Roba tu SuperSonyVision Without losing a single game Y debe ser el número 2 Yo de 1 Bueno, yo de 0 Idea mía Hay que hacerlo Bueno, a ver A ver, mi nombre Mi nombre de la serie Es R2SSL 0L O sea, literalmente Hace dos años puse un nombre Prácticamente igual, ¿eh? Tampoco es que sea de aquí Así que verdad que al principio Las primeras Rankers No va a haber muchos cambios de cámara Pero... A ver, va a haber alguno Como los que he dicho así Pum Vais a tener ahí pum, ¿no? Ahora no, pero alguno me habrá Claro Como ahora estoy editando dos vídeos Pues... Porque tengo tiempo, tal Y... La verdad que editarse Ah... Voy a dedicarme más a editarlos Y a hacer que tengan más calidad Porque tengo más tiempo Y así... Que mi editor, vamos Iba hasta el culo Del trabajo Pobrecillo Edita para 420 personas Pues normal Que no lo hacía mal, eh Lo hacía muy bien Hacía todo lo que tenía que hacer Prefiero A ver, a partir de aquí A partir de aquí Yo creo que vais a ir viendo cortes La verdad porque... Porque si no Pues vamos a estar aquí Pues... Jugando como si fuera free training, ¿vale? Pero vamos La finalidad de la serie Ya la sabéis Subir a Super Saiyan sin perder En una sola partida Y después A... Hacerlo didáctico Al principio va a ser un poco complicado Pues porque como veis Es un poco pico automático esto Porque es demasiado fácil ganar Hasta que nos subamos un poquito De rango Y ya está Un poquito más que añadir, ¿no? Pues sí Un poquito más Vamos a seguir jugando A ver si votan porfa y toque Estas máquinas Bueno, ya hemos ganado No, las abiertas de Epic Games En el vídeo no se ven Pero te lo juro No sé como quitarlas Pero tengo que quitarlas Sí, en el vídeo no se ven Las abiertas de Epic Games Pero me salen en todo medio No sé qué, pa Claro, acá a mí me salen en todo medio Bueno Primera partida hecha Vamos a para la siguiente Bien, ¿no? Bien Nivel, vamos Que podría jugar yo en mando Y ganamos igual, creo Pero bueno Vamos a la siguiente Bien Segunda partida, chicos Perdonad que se me ha olvidado Poner el teclado El overrate del teclado Hemos estado dialogando Y hemos decidido Torres y yo Que bueno, primero van a ser Cinco partidas Luego las cinco siguientes Pues todos de acuerdo, ¿no? Sí Sí Tú sabes lo que estaría bien Sí El servidor El servidor El servidor Es que es tan recomendado, tío Esto es una puta mierda que esté por defecto, eh Te lo digo Recuérdame la siguiente No, no, pero Fuera broma Literalmente estamos En un servidor de Middle East, eh O sea, son árabe de estos Sí, sí Es eso Es verdad, tú O sea, sabes que me da miedo encontrarnos El de la... Que tira conexiones, tú Buah Es verdad, eh Eso va a ser mucha jodienda, eh A ver, me refiero, o sea Si nos encontramos contra eso O sea, no podemos... Decimos, no cuenta, ¿sabes? No podemos hacer nada, ¿sabes? Claro, claro Yo no puedo Bueno, a partir de aquí Pues vais a ir viendo cortes Como he dicho Son las primeras partidas Pues para hacer un poco más Rápido, pues Los primeros partidos Porque si no vamos a estar aquí Cuatro años, ¿sabes? Y para ver cómo No paramos de meter godets Aunque creo que no vamos a meter más Hasta el 3.30 Seguramente Pues vais a ir viendo cortes De alguna cosilla Y algún cambio de cámara Ahí si Torres se mete un godete O algo así Y pongo más que añadir Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Hostia, durísimo, ¿no? Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Cuatro K Chicos Tercera partida Bueno, tiene 300 puntos, ¿eh? Eso es Eso es mugre 2 Eso es mugre 2 Eso es mugre 2 Oye, sinvergüenza que te haya tocado unas ruedas, tío Que eso no sé si lo voy a poner cuando lo has dicho tú Tanto con unas putas ruedas pintadas en una puta caja que has abierto ¿Pero qué cojones, tío? Mira todo ¿Pero cómo es posible? La falco en cobalto, chaval ¡Pero shit! Bueno, vamos a empezar muteando, ¿vale? Por si acaso no vaya a ser Sí, ¿no? Así no lo veo Por si acaso Y si dice algo que me... En plan que tengo que saltar Mira, que mira Por Bobby A tomar por culo Y al 330 te vas caliente Qué bien, qué bien Ahora las primeras partidas es lo que hay Es que no hay más O sea, es lo que toca Si no nos dan una cuenta para que esté ya un rango medio ¿Sabes? Para poder hacer el reto bien Pues es lo que toca Tenemos que... Tenemos que subir Añadir ¿Está poniendo cosas muy feas? No, no, no Es gracioso Añadir Añadir que... Esta cuenta luego ni la vendemos ni nada Es nuestra Aviso Yo tengo la cuenta de MMRZan Cuando hubo el ranking ese Sigo bien Si, yo la sigo teniendo Y llegué a 2300, eh Con esa cuenta Con esa cuenta Yo todas esas las borro, tío Se quedan ahí Me olvido Yo tengo las cuentas de Roba2S Las tengo No se que contraseña ni que correo use Pero las tengo Pero las otras Bueno, la mayoría las sé La mayoría las sé Antes, eh Es espectacular, eh Freestyle No, ahí ha habido un cambio de cámara Que espectáculo, eh Cuando he hecho... Mira, mira, mira Aquí, justo aquí He habido un cambio de cámara No, que locura No, habido un cambio de cámara Que edición nivel Vamos Si, no No, no, edición nivel Espectáculo Edición espectáculo Básicamente Que locura, que locura A ver, también te digo, eh El emparejamiento un poco raro, eh Porque nos ha tocado un tío Que le sacamos De por sí Tres rangos, no? El tío, que locura Basta Que estoy diciendo Dime la ojo Eh... Fuck this Don't know why Fuck this shit Why even pros Eh... Why pros even here Fuck you Tío, porque la... ¿A ti? Bro... Que hay que meter otro Para el 330, bro Era... Era la jugada O sea, la sacamos... 300 puntos Literalmente Terrarrengo ¿Tú ya? Mira, mira Me he follado ¿En qué te ha pegado, hermano? Venga ¿Derecha? ¿Otra? ¿Hago prisa? Mmm... No, otra no Qué godazo, hermano Qué gola Qué gola Qué gola Qué bien, qué bien Qué godete Espectacular Espectacular Qué locura, macho Sigue poniendo Espectacular... Cosas espectaculares Sí O sea, cuando Haga cambio de cámara Como por ejemplo Aquí Ya se va a ver... Es verdad Que también son gilipollas Qué tontos Es verdad Tío, se me había olvidado Bueno, ellos lo verán Dios no lo he visto Bueno, cuando le dite sí ¿A qué partida era? La tercera La tercera La tercera Bueno, vamos a por la cuarta Madre, era Mure 2 ese tío Mure 1 No pasa así Oye, el matchmaking rotísimo, eh Otra vez le sacamos a cañón de puntos a estos, eh No entiendo muy bien por qué está sucediendo esto Yo creo... Yo creo que es normal ¿Sí? Sí Hay una FK, bro Me refiero Me refiero Me refiero Realmente O sea, son O sea, son O sea, llevamos tres partidas Ah, bueno, qué paradón Ya, bro, pero no sé O sea, tenemos un rango bastante alto Aunque llevamos tres partidas No sé Entonces, que no tienen tanto rango, ¿no? Súper lógico Ya, o sea, realmente Porque el pobre Ahora mismo el pobre Vittorio Joker está Vamos En lágrimas vivas este tío No No, de lágrimas estoy yo Que le he tocado unas ruedas pintadas a este tío En una caja que ha abierto ¿Sabes? Pero que es más bajo Son unas ruedas Son unas ruedas ¿Y qué? Pero me tocan los cojones ¿Qué posibilidades hay tú? De que abras una unidad de caja Bueno, en verdad, sí Hay bastantes Siempre que he abierto cajas En plan, de estas Las azules normales me han tocado Que se ya se pintan A mí también, en verdad Tengo varias ruedas A mí me toco las Reaper blancas Cuidado Qué suerte Qué suerte, ¿no? A mí me han tocado tres octanes blancos En total Eso sí que suerte Un poquito, ¿eh? Ahí también, tío Y cuando había cajas Una junta black market, ¿eh? Y en el counter Dos cajas Que valen 80 pavos cada una ¿Cómo, cómo? En el counter me tocaron Dos cajas Que valían 80 euros cada una Al venderlas Teando las cajas antiguas Y así me compré un cuchillo En el counter Vendiendo esas cajas Y de comprar un regalo A Sonya De un juego de Steam Y tengo aún 50 euros en Steam No, es que el dinero llama al dinero Qué barbaridad Es broma, ¿eh? Soy pobre No voy a decir No voy a decir No voy a decir Por la última partida No, por la última Vale, eso ya es un poquito mejor No mucho Pero un poquito Son horas Sí, por ahí Bueno, a ver A ver cómo va el asunto Ah, qué vas tú Eres gracioso Eres de esos Vale, hay una feca Oye, ese sabe Ese tiene cosas, ¿eh? A ver si pillas ahora Cambie de cámara ahí Para hacer redirect espectacular Va a ver, ¿eh? A ver, qué lamentable, ¿no? No, no, un cable No, no, calla Es que voy a poner un filtro Que va a parecer que esté editando Y todo bien, ¿eh? No, qué barbaridad, ¿eh? No, no Ellos han quedado flipando Claro, es que ahora Que ahora que lo edito Yo puedo hacer maravillas En plan, en el sentido de que Lo tengo todo en mi mente, ¿sabes? No, qué barbaridad Qué espectáculo Qué salto Qué barbaridad Qué barbaridad Qué bien, qué bien Qué bien Qué, ¿quieres que ponga tu cámara Mientras fallas eso? Sí, por favor Es que lo he hecho aposta Es que lo he hecho aposta Lo voy a poner, ¿eh? Es que lo he hecho aposta Ven aquí Fuera broma Lo he hecho aposta Bueno, bueno Que me quiera creer bien Y que no Pues me da cumplea Oh, qué codazo, hermano Realmente digo Hay uno que se ha ido Como a nuestro nitro Un tido de la miseria Ha dicho No tengo nitro Pues me voy, ¿sabes? Y eso es una cosa Que no tenéis que hacer Si soy oro Bueno, ni oro Ni cualquier rango, vamos Ni cualquier rango, claro Te están atacando Pues te quedas defendiendo, ¿no? Ay, 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 ay Pobrecito Qué panita me ha dado Ay, que se ha ido No, 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 no Pobrecito Me siento mal Bueno, es lo que toca Hasta que nos vamos de rango CR7 no pudo joder a presión El bicho, ¿eh? El bicho no ha pedido El bicho no ha podido Oye, hablando del bicho Vosotros habéis visto dos tiktoks Bueno, vosotros, los de YouTube Y Torres No sé qué te ha dado el bicho Y te empiezo a contar Estás triste Estás triste Que teníamos que subir de rango Pero a partir de ahí Van a ser didácticas Básicamente como la serie que hice yo hace dos años Igualita No, porque... Hay que decirlo Al principio siempre de toda la serie Es una cosa aburrida, tan lentita Bueno, aburrida tampoco O sea, yo creo que... No aburrida tampoco Pero me refiero O sea, lentita, ¿sabes? Después ya va alcanzando el clímax Claro, claro Claro Estamos a... Estamos a puntito A puntito llegar al clímax Ya, a puntito A puntito Pero claro, al principio pues es lo que hay Dicho esto, también Una idea que yo voy a proponer por el chat A ver qué os parece En el exclamación academia Bueno, en la academia que tenéis en la descripción Y en mi servidor de Discord Aparte también Lo que hacía yo antes Era avisar cuando iba a buscar Por si algún suscriptor me quería snipear A ver si tengo huevos a enfrentarse a mí Pues lo mismo A partir de cierto rango A partir del diamante Cuando nos den rango Voy a hacer eso En la academia Y en mi Discord Voy a avisar Vamos a jugar esto Quien quiera buscar que busque Si nos encuentra pues ya está Y poquito más que añadir Like, suscribiros Que somos a punto de llegar al 23.000 Hemos bajado un poquito de visitillas Y todo eso Pero a ver, yo creo que es normal Porque ha habido mucho tutorial de por medio Y que... Va a seguir con esta serie Va a haber vídeos con Nene ahora dentro de nada Va a haber vídeos de torneos Va a haber de todo, vamos Así que... Bueno, pues di adiós Torres Pues nos vemos Un saludito y hasta la próxima Nos vemos